Aficionados a la física y a las matemáticas, que sueñan con ser astronautas, pongan mucha atención, porque este portal puede acercarlos un poquito a ese mundo. La NASA tiene un portal en español dedicado a estudiantes interesados en la ciencia. Vamos a ver qué tanto ofrece este sitio desarrollado para inspirar a las nuevas generaciones de exploradores espaciales. Aficionados a los cohetes, los planetas y al espacio en general, atención, porque en este portal iniciamos la cuenta regresiva para explorar el cosmos. La NASA cuenta con un sitio en donde todos los interesados en la ciencia y el universo pueden conocer más acerca de este. Haz clic en NASA y tú para conocer la información más reciente acerca de los acontecimientos espaciales. Echa un vistazo al infinito a través del telescopio espacial Spitzer. Con Eyes on the Earth 3D, monitorea los satélites de tu planeta y explóralo en tiempo real. Puede que necesites descargarlo, pero solo demora unos minutos. Si solo conoces los planetas de plastilina, acércate a Extreme Planet Makeover, donde podrás crear tu propio planeta en 3D en la sección de multimedia. ¿Crear un planeta no es suficiente? Entonces, sumérgete en una exploración virtual en la Luna con Stations Baywalk Game. La página de la NASA, así como el Universo, ofrece infinitas opciones para conocer el espacio. Así que te invitamos a explorarla en... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Que comience la exploración!